En las últimas elecciones andaluzas, vuestro trabajo militante nos permitió resistir. Ahora necesitamos también vuestro trabajo militante para ganar a Andalucía en el futuro. Quienes trajisteis la democracia con vuestro activismo, quienes resististeis a los cantos de sirena del neoliberalismo y quienes os habéis politizado tras el 15M. Adelante Andalucía es un proyecto de unidad y que atraviesa amplios sectores andaluces que tienen hambre de cambio. Pero es determinante vuestro trabajo, igual que lo fue hace tres años y medio, antes para resistir, ahora para ganar a Andalucía. Solo os pido vuestro compromiso, como siempre, que es el mejor tesoro que tenemos en Izquierda Unidad. Un abrazo.